Mira, ¿tú trae placas? Mira, mira, ¿tú trae placas? Ay, joder. ¿Llacas, rey? Están parando. Sí, da, están parando. Mira. ¡Presente, mi cariño! Luego, luego, para arriba, para arriba. Ya está. ¡Súmanse, súmanse! A ver, mi mamá, nos un saludo. Mi mamá, nos un saludo, Camilo. A ver, mi mamá, nos un saludo para los oficiales de Justamantes. Falta aquel güey. ¿Quién güey? Este güey. O él se va a ir aparte. Lo bueno que ahorita la policía, ¿sí lo viste? ¿Qué quieres traer? Sí, se graba nada. Está bien. Según nos querían, nos querían hacer algo por aquí. La mochila está ahí. Y andaban como, ¿cuántos carros eran, niña? Unos, ¿cuántos? Unos diez, doce. Sí. Que queriéndonos hacer algo, que no me querían dejar subir a tocar, y que no quería tocar, y que no sé qué. Trae mochilas, celulares, todo. Sí, estamos todos. Trae toda la mochila y todo. Sí, sí. Y entonces, dile que no diga groserías ahí, que se venga ahí. Ya, ya espérate, ahí ya te la hubo todo, güey. ¿Quiere que te revives para atrás? ¿Quiere que te revives para atrás? No, que te pere. Que estamos muy ocupados, güey. Espérate a la verga, ya deburrán. Sí, nosotros vamos para allá. Vámonos ya. Lo que pasa que, pues ya ven, nos querían hacer algo por acá. Y no sé de dónde venga, a lo mejor ya vende allá. Pero nosotros ya tenemos con quién recalar. Si nos hacen algo, cualquier cosita pasa, ya sabemos con quién recalar nosotros. Nosotros no le hacemos nada a nadie, no nos metemos con nadie. Vamos terminando de tocar, vamos terminando de cantar. La gente que vaya a estar viendo este video, de la gente que vinieron aquí a Los Globos de Chicago, que por favor nos disculpen porque les dijimos que íbamos a tomar la foto en otro lado. Y nos tuvimos que venir porque no nos dejaban que nos viniéramos, querían la foto. Y nosotros, pues, andamos aquí en las calles de Chicago. Aquí es muy peligroso por acá, pero nosotros no le dimos nada a nadie, ni le hemos hecho nada a nadie. Pero hay terceras gente por allá que siempre quieren echarte a gente que te hagan algo. Y hace rato nos venían siguiendo y total que hubo un problemilla allí. Y estuvieron discutiendo aquí con uno de mis trabajadores que me está ayudando. Que le dijeron que anda José, que yo no sé qué, que anduvieron allí. Y que total que no nos iban a dejar subir a tocar. Y nosotros le hablamos a la policía y la policía llegó. Y llegó tarde, pero yo me subí a tocar. Yo no tengo miedo porque no le debo nada a nadie. Ni siquiera vengo tembloroso ni nada. Yo no le echo nada a nadie, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y el día que me pase algo y si me hacen algo, pues, yo me voy a gusto. Porque yo no he hecho nada ni un mal. Pero aquí andamos tranquilos, sin hacerle nada mal a nadie. Andamos trabajando. Andamos trabajando honradamente. Y, pues, siempre nos quieren hacer cosas. Porque no quieren que uno salga adelante. O sea, la envidia es dura. Y, como ven que ya no te pueden bajar de una manera. Como ven que ya no te pueden tumbar criticándote, inventando falsos. Haciendo videos editados para descreditarte, para difamarte. Para que toda la gente diga de ti, crea de ti lo contrario y lo malo. Como no pueden y ven que los bailes se me ponen más o menos y que la gente me apoye. Y, pues, buscan una excusa y un pretexto de querer pelear, hacer algo para luego dejarse ir contra ti. Oye, salí ronquillo, es que estaba bien calentísimo adentro. Y lo frío que te estaban dando de tomate. A mí me reseca lo caliente adentro. No, no, no. No, me reseca todas las cosas nasales de que la salivita que uno trae para remojar es como aceitito y todo. Es silvestre, ¿no? Y lo calentó un té. No, no, no. Y, pues, la neta. Bueno, ya terminamos las dos tocadas de aquí de Estrellas del Milenium. Y aquí los globos, gracias a Dios, pues, estuvo bien. Estuvo más o menos. Fue bien a pesar de que es Semana Santa. A pesar de que llovió tan nublado, frillazo y todo. Nos fue bien, nos fue bien. Y ya mañana nos toca estar ahí en los, en el Candela, en Agles y Linoise. Pero vamos aquí, pobrecitos, mis hermanos y todos que los tenemos que dejar ahí para que se vengan a ellos. Porque, pues, el problema no es con ellos allá. Al que le quieren hacer unas cosas y todo. Al que le quieren faltar el respeto y todo es a mí. Pero yo siempre, pues, yo no iba a tocar ahorita. Ya nos íbamos a ir a estos parentones a querer a mí. Pero por precaución, pues, mejor no toques. Para que te arriesgan, me dijeron. Y yo, la neta, con todo respeto, yo dije, pues, vamos a tocar. ¿Yo por qué? Si yo no les debo nada. Si me quieren hacer algo, pues, que me lo hagan y ya. Yo no hice nada malo. ¿Ahí viene la troca atrás o qué? Sí. ¿Eh? Sí. ¿A poco? Sí. Aguas, aguas. No, no más te arriesgo. No, verga. ¿Eh? Y sin placas, mira. ¿Y sin placas? Y sin placas, neta. Venían coleando de SIDA. Sí. Los dejan, los dejanos a que se vayan. Mira. ¿No trae placas? Mira. ¿No trae placas? ¿Qué placas? ¿Qué placas, güey? Estaban a parar. SIDA, están parando. Mira. Mira. Mira, mira. ¿Eh? Ahí. Aquí por el express, güey. ¿Cómo? Va hablando por teléfono. Va hablando por teléfono. Pues, déjalo, déjalo, que se vayan ahí. ¿Eh? Pierdenlos por ahí o algo. No, no traen placas los dos y van en... ¿Cómo pueden andar sin placas aquí un día? Y van enfrenando machín, mira. Mira. La neta, te voy a decir la neta. ¿De acuerdo? A mí no me da miedo. O sea, me da miedillo por ciertas personas que ven ustedes, mis hermanos, ¿cierto? Pero yo, que me quieran hacer algo, pues que me lo hagan. ¿Qué tiene? Este, yo la neta no me espanto el día que me voy a nadar para abajo o lo que sea. ¿Qué tiene? Me voy a gusto, o sea, sin me ver nada, sin irme lamentado de algo, ¿no? No he hecho nada más. Desde rato, todo el rato nos venían siguiendo para allá, para acá. Atrás ya no estábamos en el lugar, había un montón de carros, un montón de personas allí. Pero es que el problema fue también que discutieron con uno de los que me ayudó ahora a trabajar. No es mi trabajador mío, pero me ayudó ahora. A veces no me pongo ropa mañana. ¿Ya? Sí. Se oye. Y entonces, pues ahí se pusieron a pelear, ahí a llegar con él. Que, pues le estaban echando las luces, que no querían que entrara yo. Y que onda, Josecillo, que ahorita lo vamos a buscar y que le vamos a hacer esto. Y que si no, también con ustedes y que no sé. Total. Ya ando bien ronco, mejor vamos a cortar este video. Y pues, que Dios los bendiga de mí, que no me olvide. Y pues aquí vamos a tratar. Ahí viene la policía. Y prendió las de esa. Y era, espérate. Espérate, espérate, espérate. Y te van parando a ti, yo creo. Sí. Oh, no, va despacio. Va despacio. Van correteando a los... Pensé que te iban correteando, van correteando a los vatos. Yo creo no. Yo creo. Por eso se iba coleando el carro. Para que la policía no viera bien para dónde se van, ¿no? Mira, te hizo en otros asuntos a lo mejor. No sé qué onda. Pero con nosotros así está el rollo. Es verdad. Ahí nos dirán. Chao. Lo vean. No sobró una agüita. No sobró una agüita.